El fiscal general del estado de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, dio a conocer que terminó la investigación por la agresión de varios jóvenes en contra del universitario Ernesto Calderón, mejor conocido como Neto, quien fue brutalmente golpeado en las inmediaciones de la Estrella de Puebla y la zona de antros de Angelópolis la madrugada del sábado 9 de septiembre. Confirmó que los sujetos involucrados ya son buscados por las autoridades y que todos son mayores de edad. Aunque evitó decir cuántos, Higuera Bernal también negó alguna cercanía con la familia de los involucrados en la agresión. Hasta el momento, seis de los siete jóvenes que agredieron a Ernesto han sido identificados, sin embargo, la autoridad no ha dado a conocer los nombres. Al menos siete jóvenes alumnos de universidades privadas estuvieron involucrados en la golpiza que recibió el pasado fin de semana Ernesto Calderón. En redes sociales se compartió el momento en el que se ve a los muchachos rodear a la víctima y golpearla. Uno lo remata con una patada en la cara que lo noquea. No solo participaron alumnos de la NAWAC en esta agresión, también se confirmó la participación de estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Puebla. Ambas instituciones educativas ya tomaron cartas en el asunto. El TEC expulsó a quienes identificó como parte de la institución educativa, en tanto que la NAWAC explicó que suspendió a los alumnos de esa casa de estudios que participaron en la golpiza Ernesto Calderón. La agresión se originó por un reclamo hecho por Ernesto Calderón a los sospechosos por aventarles cerveza. El saldo de la golpiza fue una fractura en el rostro de Neto Calderón, quien tiene riesgo de daño en un ojo. Ernesto ya fue dado de alta del hospital. Por su parte, Daniel Iván Cruz Luna, secretario de Seguridad Pública de Puebla, destacó que hubo presencia de la policía el día de los hechos. Tras una llamada al 911, sin embargo, al arribo de las unidades ya no estaban las víctimas ni los agresores. Sigue escuchando Información Útil en UNO TV.